Propicios días, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con esta camarita, vamos a hacer un unboxing de esta cámara, es una cámara Wi-Fi de 1080 píxeles, 360 grados y funciona con la aplicación B380 Pro, ¿sale? Viene esta cajita que parece que fueran otras cámaras porque funcionan básicamente es lo mismo, la forma es la que cambia, pero por el dentro son básicamente lo mismo, ¿sale? Ahora, esta forma de cámara, voy a sacarla para que la puedan ver mejor Es esta, yo les recomiendo que la adquieran con la aplicación B380 Pro, es con lo que mejor me ha funcionado, ¿por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo otra cámara, que es exactamente la misma, o sea, son igualitas, pero esta cámara es para la aplicación YSC365 o para iPlus y tengo otra que es exactamente igual, que es la cámara de financia que tenemos aquí en la tienda, pero funciona para la aplicación GEOT, sale Entonces, yo les recomiendo más que la contraten, o que la compren, perdón, con la aplicación B380, ¿sale? ¿Qué más viene en la caja? Al menos en esta viene su manual, viene en español, es raro que venga en español, pero pues, ahí está, y ¿qué más viene en esta cajita? ¿Sale? Los accesorios con los que trae, con los de cuenta, perdón, que son básicamente los tenemos para todas estas cámaras, que es para las de interior, casi todas vienen con su eliminador, que en este caso es de 1.5 amperios, ahí está, que es la potencia que necesitan para encender estas cámaras. También trae su cable USB, que es el USB normalito, el que no es C, no recuerdo cómo se llama, pero es este, y trae sus taquetes para empotrar al techo, de poder también se puede empotrar a la pared, pero no es lo más recomendable. Ah, también les voy a aprovechar para comentar, si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la sección de comentarios, y en medida de lo posible les voy a responder, ¿sale? Contento todos los comentarios, o al menos ahorita estoy comentando todo, respondiendo todo, pero pues si no, pues a lo mejor tarda un día, ¿sale? Y bueno, seguimos, los accesorios que trae son estos, que son para su anclaje al techo, que viene este tornillito, se pone aquí, ahí entra, y ya sobresale la rosca del tornillo, y la base de la cámara trae justamente la contrarosca, para que nosotros podamos ponerla. Entonces, esto queda así, y ya la cámara ya la podemos empotrar al techo, ¿sale? Como pueden ver, aquí dice que es de 1080 pixeles, ¿sale? Y ahora vamos a hacer una descripción general de la cámara, voy a quitarle esto para que vean un mecanismo. Ahora, aquí en la parte de frente tenemos justamente lo que es la lente principal, que como les decía, es de 1080 pixeles, tenemos, aquí casi no se ve, pero ahí está, eso que brilla ahí, es el sensor de luz. Eso funciona, o la función que tiene, es que cuando detecta que está muy oscura la habitación, o el lugar en donde está trabajando la cámara, va a prender esos leds infrarrojos para activar la visión nocturna. ¿Dónde salen esos leds? Bueno, en esta parte negra, en esta bolita, ahí es como un plástico transparente, bueno, medio transparente, que funciona para que deje pasar la luz infrarroja de los leds que tiene por dentro, ¿sale? Y aquí, en este pequeño edificio, es su micrófono, no es su botón de reset, porque hay personas que han intentado resepearla por ahí, y no, ese no es, ¿sale? En la parte de atrás, lo que tenemos que es justamente la antena, y lo que es su conector para la luz, o bueno, para el eliminador eléctrico. Esta antena la podemos mover nosotros para donde queramos, y por la parte de atrás también la cámara tiene su bocina, ¿sale? Es una bocina muy pequeña, la verdad no tiene muy buena potencia, y hay algunos que llegan incluso, si ven que suena mucho, muy, 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 muy poquito, que si se acercan uno con el oído, y aún así apenas si la escuchan, eso quiere decir que vienen defectuosas, defectuosas, me han tocado unas dos o tres que vienen así de, como de cien, pero, pero sí llega a pasar, ¿sale? Pero aún así, cuando funcionan bien, estas bocinitas, pues tampoco es como que suelen mucho, se escucharán a unos 3, 4 metros de distancia, más o menos, entonces tampoco es demasiado. Y en la parte de arriba, aquí va justamente lo que es la memoria microSD. Ahora, les menciono, estas cámaras así solitas, para ver en tiempo real, les funcionan así, ¿sale? Así como vienen de la caja, les sirven para ver en tiempo real. Y ya para grabar, si nos requieren de una memoria microSD, estas cámaras soportan de 8 hasta 64 GB, y en una resolución de 1080 les van a grabar más o menos, por ejemplo, en la de 32 GB les va a grabar más o menos unos 5 días, y en la de 64 GB unos 10 días, más o menos, depende mucho de los colores y del movimiento que haya frente a la cámara. Y algo más que está aquí arriba es el botón de reset, a lo mejor, déjenme ver si lo enfoca, ahí se alcanza a ver, un momentito, déjenme ver si le hago sombra, ahí se ve que dice reset, ¿sale? Entonces, en este orificio, ahí está el botoncito, ¿cómo vamos a reiniciarla? Yo por eso al principio del video me trajo esta herramienta. Normalmente ya la traen, pero a veces, pues, se la sacan o se la roban o simplemente no la incluyen. Entonces, lo que hay que hacer es insertar una herramienta como esta, puede ser incluso también un pin de estos como de celular para sacar los chips. Y aquí, se inserta, y no sé si escuchen, ahí se escucha un click, eso es del botón, ¿sale? Entonces también puede ser con un alfiler, incluso, con un play de dientes, no lo intenten porque no entra. Y ahí pueden reiniciar la cámara, se mantiene presionado varios segundos hasta que la cámara habla. ¿Sale? Entonces, básicamente es eso lo que hay de la cámara, ya no hay mucho más que agregar. Bueno, sí, les voy a dejar en la descripción de este video, les voy a dejar un link para que puedan ver cómo está realmente grabando esta cámara, ¿sale? Para que vean la calidad de grabación. Les recuerdo, si llegan a tener alguna otra duda, me la pueden dejar en la sección de comentarios y pues espero si puedan suscribir al canal. Recuerdo lo que trae, que es la que es la cámara, sus taquetes, su base para mostrar, esto lo incluye, su eliminador, su cable y eso tampoco, ni el de Salvador, ¿sale? Eso es todo lo que incluye la cámara, así que cualquier duda me la pueden dejar en la sección de comentarios y pues eso es todo. ¡Hasta luego!